Hola, ¿qué tal amigos? Este es su programa especial. Yo soy Brian Brea y para mí es un honor como cada semana compartir con ustedes y traer invitados e invitadas que siempre comparten su testimonio de vida, todo lo que Dios está haciendo con ellos y eso para nosotros. Y yo sé que también para ustedes es muy edificante. Así que en este programa de Compartiendo la visión estaremos compartiendo con la salmista Danalis. Es nacida en Venezuela, vive en Carolina del Norte, es cantante y tiene más de 40 años de vida artística. Danalis, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa. Qué placer y qué honor tenerte aquí. Muchas gracias, Brian. Gracias a todos los radio oyentes en este momento por estar allí conectados con nosotros a este maravilloso programa y gracias a ustedes por darme este espacio tan especial. Lo valoro mucho porque a través de ustedes puedo yo transmitir el mensaje que Dios quiere a través de mi boca, a través de mi persona. Así que espero que estos minutos sean de mucha bendición, de disfrute y de edificación para todos y cada uno de ustedes. Claro que sí, así será y desde ya ha sido una bendición poder conectar contigo, Danalis. ¿Cómo se traduce en 40 años de vida artística? ¿Cuántas experiencias vividas? Wow, seguro que sí. Mira, comencé a los seis años estudiando música, piano y de ahí hacia adelante pues no he parado. La verdad que mis padres fueron tremendos impulsores en mi aspecto, en mi área musical, enseñándome, permitiéndome servir también en la iglesia donde ellos pastoreaban. Me permitieron servir como directora de alabanza y adoración a la edad de 12 años. Allí con mi grupo de chicas y chicos jovencitos como estábamos pues siempre nos reuníamos a ensayar y era para nosotros una alegría muy grande poder dirigir los cantos y la alabanza en nuestra iglesia. Y luego pues a la edad más o menos de 20 años, 21 años, me vine a los Estados Unidos con mi esposo, con mis hijos llamados por una iglesia. Precisamente llegué en la Florida, allá a San Petersburg. No sé si has conocido por allí, es hermoso esa área cerca de Tampa. Allí estuvimos como ministros líderes de alabanza y adoración, pastores de jóvenes. Allí adquirimos mucha experiencia, conocimos muchos pastores. Pude compartir la plataforma con muchos cantantes de renombre, cantantes cristianos. Y de allí en adelante pues he continuado hasta el día de hoy. Ya vivimos ahora en Carolina del Norte donde hace 20 años también nos vinimos para pastorear, para abrir iglesias, plantar iglesias en esta área. Esta área cuando llegamos era un área virgen, necesitaba mucho trabajo en el área ministerial. Y nos vinimos pues con mi familia, me vine con mi esposo y aquí continué con esta carrera, con esta profesión y con este ministerio musical, ministrando en diferentes iglesias. En mi iglesia o en la iglesia donde pastoreamos mi esposo y yo, tuve la oportunidad de conocer a Juan Salinas, este gran productor y conocido productor Juan Salinas. Y él pues produjo mis primeros CDs, mis primeras producciones musicales. Y actualmente estoy trabajando con un equipo hermoso en Medellín, Colombia, en donde pues ellos me producen, producen los videos y es una experiencia que estoy disfrutando muchísimo al máximo. Así que gracias a Dios por toda esta experiencia. Qué bueno, de verdad que sí. Y se nota bastante la alegría y la felicidad. Bueno, ya entendemos entonces lo de 40 años de música artística. Comenzaste desde muy niña, Adanalis. Y por eso te lo digo, porque te ves muy joven. Y otra cosa también, mira, comenzaron desde Florida y ya van por Carolina del Norte. O sea que van subiendo de estado, pero también de nivel. Y qué lindo que cada día el Señor siempre esté con ustedes ahí apoyándolo, respaldándolo y que ustedes puedan también compartir cada uno de esos testimonios con nosotros. Hubo algo que leí de ti y me encantó muchísimo y es que te retas a seguir confiando en Dios en cada circunstancia de tu vida. ¿Eso ha pasado siempre? Oh, wow. Pues sí. Y de verdad que esa pregunta me llega muy bien ahorita porque pues en estos momentos he pensado tanto en eso. Yo digo, Señor, necesito vivir cada día lo que hablo, lo que digo, porque en cada entrevista, en cada iglesia que voy, con cada persona que hablo, le ministro esa palabra, esa palabra de fe, de confianza, de esperanza. Y a veces me veo yo en la situación de que necesito de verdad aplicar esa confianza en el Señor. Y a veces me veo como que fallo, como que mi confianza está en mi esposo o en personas alrededor. Y le pido mucho al Señor, Señor, ayúdame a no menguar porque necesito crecer en mi fe. Necesito que mi fe sea establecida, sea una fe inquebrantable y también necesito transmitir esa fe a mis hijos, a las personas que me rodean y con las personas con las cuales comparto a través de las redes sociales. Siempre estoy dando un mensaje de fe y de esperanza. Él no lo va a hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos que ser diligentes en buscar, en tocar puertas, especialmente en orar y en confiar en el Señor. Y esa ha sido mi enseñanza desde mi hogar y mi aprendizaje y aún lo sigo aprendiendo. te digo. Yo puedo decir, como dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, pero sigo adelante, sigo hacia la meta. Qué bonito, de verdad. Y que lo compartas también con tu familia. Creo que se ha convertido en un legado, ya que tus padres han pasado esa visión, ese sentir y ese amor en ti. Y tú ahora con esa responsabilidad de no solo compartirlo con los hijos, con tu familia, sino también con cada uno de nosotros y con esa comunidad en redes sociales que cada día crece. Y uno no se imagina hacia dónde llega ese mensaje. Danalis, te ha tocado vivir este tiempo digital donde yo sé que cada día interactúas con las personas. ¿Y qué te ha dejado esto? Yo sé que esa cercanía ahí con tantas personas que comparten su historia de vida contigo, que quizás tú le otorgas, le regalas un mensaje edificante. ¿Te ha tocado esa oportunidad? Oh, sí, pues nunca lo pensé. Tú sabes que han sucedido cosas en el mundo que jamás nos imaginamos de la manera en que están ocurriendo. Y siempre fui un poco renuente a meterme, a sumergirme en el mundo digital. Por mi trabajo, soy profesional en bienes y raíces, acá en este estado. Y por mi trabajo he tenido que aprenderme. Me he visto en la obligación de aprender a usar este medio. Sin embargo, con esta oportunidad que Dios me da de cantar, de hacer contenido a través de las redes sociales, los digitales, a través del equipo de trabajo que tengo, mira, he tenido que aprender y me está gustando. Déjame decirte, me está gustando porque lo que sí veo es que el alcance es mucho mayor. Nosotros, o vamos, voy a hablar de mí, yo de verdad que extraño lo presencial en muchas formas. El hecho de salir y tener contacto con la gente lo extraño mucho porque ya no lo estoy haciendo con tanta frecuencia como antes. Sin embargo, estamos limitados. Cuando lo hacemos en presencial, nos limitamos a la audiencia que está en ese momento, ¿verdad? Pero a través de las redes sociales, a través de este programa, a través de tantas entrevistas, a través del Instagram, de YouTube, puedo alcanzar a alguien por allá por Afganistán o por cualquier otro continente. Y sin saberlo, Dios puede hacer la obra a través de mí, a través de mi música y de mi contenido en cualquier lugar del mundo. Y eso me emociona. Yo pienso que es maravilloso. Así que voy a seguir aprendiendo. Claro que sí. El mensaje llega sin tener que comprar un ticket aéreo, Danalisa. Exacto. Increíble. Hay una canción muy linda y que sabemos que ha marcado tu vida, como también la de nosotros, y es Eres Más. ¿Cómo nació? Esa canción nació a través de mis productores musicales allá en Colombia. Yo les doy a ellos el tema porque trabajamos en equipo, ¿no? Y yo siempre estoy orando y pensando, Señor, ¿qué quiero transmitir por medio de este tema musical o por medio de este video blog o cualquier contenido que cree? Siempre estoy viendo el momento, la necesidad de mi sociedad, de donde vivo. Y ese tema precisamente, dije, quiero transmitir a la gente que en medio de circunstancias difíciles como las que estamos viviendo ahora, todos, nadie escapa de esta situación, el COVID por un lado, tanta confusión por otro lado, de tantas cosas que se dicen, lo que va a pasar en el mundo en el futuro, el año 22, tantas cosas. Y yo dije, necesito transmitir la paz que el Señor da, confianza, esperanza a las personas cristianas, no cristianas. Y quisiera crear un tema en donde los cristianos, que nos gusta orar con música de adoración, que nos gusta meternos en el cuarto y cantarle a Dios, que nos gusta ir a la iglesia y adorar al Señor con estos temas, pues quiero un tema así, que inspire a la gente a confiar en el Señor, que el Señor es nuestro pastor, que el Señor es el único que puede darnos la paz. Y aún mucho más que eso, yo en cada tema, yo siempre le saco lo máximo que pueda, cualquier enseñanza que pueda yo transmitir a través de mis canciones. Claro que sí, qué bonito, porque eso también lo sentimos, Danali, si sirve de bendición, de verdad, y edifica nuestras vidas. Y como bien dices, estamos pasando por momentos muy difíciles y necesitamos de esa melodía, de esa letra, de ese susurro del Señor que lo hace a través de ustedes, que son ministros de la música, para traer esa paz a nosotros. Hay otro tema que dice, patúa la vida, que me encanta muchísimo también. ¿Cómo nace ese? Sí, también nace, porque mi esposo y yo tenemos pasión, es nuestra pasión trabajar con las parejas, con los matrimonios, y eso hemos venido haciendo por varios años, ministrarle a los matrimonios de que sí se puede, de que sí se puede tener un amor para toda la vida, de que tu relación matrimonial puede durar para toda la vida, y de que tú puedes amar, no solamente para los matrimonios, sino amar a las personas que viven en tu casa, bien sean tus hijos, bien sean tus abuelos, tus tíos, a los amigos, a todas aquellas personas que te rodean, tú las puedes amar, tú puedes ser agradecido a Dios por la vida de ellos, especialmente en este tiempo de pandemia, que a veces podemos despertar y no verlos a nuestro lado, porque la pandemia los ha aislado en un hospital, se los ha llevado, y tenemos la necesidad de hablar con ellos y no podemos, entonces es lindo, es hermoso que la gente se inspire a agradecerle a Dios por la vida de los que le rodean, entonces esta canción es para eso, y la creamos con ese propósito de crear ese sentimiento, esa emoción de agradecerle a Dios por la vida, de agradecerle a Dios por las personas, de darles un mensaje también de esperanza y de amor, de que sí se puede tener una relación, bien sea matrimonial o de amistad, o entre hijos y padres, para toda la vida con la ayuda de Dios. Me encantó muchísimo ese título, para toda la vida, así de sencillo, llano, claro y preciso, qué bonito de verdad. Queridos amigos, estamos conversando en este programa especial de Compartiendo la Visión con la salmista Danalis, es nacida en Venezuela, vive en Carolina del Norte, es cantante y tiene más de 40 años de trayectoria artística. Tú que reciente conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook como OVMRadio, estamos también en Instagram como OVMRadioLaPrimera, en YouTube, vayan y suscríbanse que tenemos mucho contenido de calidad, nos pueden buscar como OVMRadio y también nuestro sitio web www.ovmradio.com. Danalis, ¿cuáles proyectos se aproximan para tu vida? Ay, bueno, muchos, precisamente, estuve en Colombia la semana pasada, trabajando con mi equipo de trabajo en mi próximo video, que es un villancito. ¡Wow! Así que espérenlo, sí, espérenlo para finales de noviembre. ¿Sabes qué? El año pasado pude grabar el Noche de Paz y, bueno, allí lo tengo para todos ustedes en mi canal de YouTube y ahora, este año 21, voy a presentar un villancito precioso que muchos conocemos. Ya hicimos el video, se está editando para que salga y esté para ustedes, a la orden de todos ustedes, a finales de noviembre. Y otros proyectos que te puedo mencionar, el año que viene, si Dios quiere, pues ya tenemos un nuevo tema musical que está dedicado, sobre todo, a la juventud. A la juventud va a hablar de temas específicos, está en un ritmo muy rico, muy chévere, que a los jóvenes, a los adolescentes les gusta mucho. Y estamos ya pensando en el video, estamos orando para que el Señor nos dé los detalles y de cómo podemos hacerlo de tal manera que llegue a todo mundo. Esos son los proyectos a mediano plazo, a mediano y corto plazo. Pero ya tenemos ya, estamos trabajando en proyectos a largo plazo para el próximo año, para poder estar presencialmente en iglesias, en eventos, no solamente en Colombia, sino en otros lugares, acá en mi ciudad, en Estados Unidos. Queremos estar presencialmente en muchos lugares y estamos trabajando en eso. Claro que sí, y no solamente en esos países, sino también te queremos ver acá en OVM Radio, de manera presencial. Yo sé que eso muy pronto será. Y qué lindo, de verdad, que viene con todos estos proyectos. Y esa música tan bella de Villancisco, de verdad que sí, estamos esperándola ya para poder escucharla y sobre todo en esta temporada tan bonita. ¿Cómo podemos entonces seguir escuchando tu música? ¿En cuáles plataformas digitales podemos encontrarte? Y también redes sociales para seguirte y unirnos ahí a la comunidad de Danalis. Claro que sí, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, iTunes, Amazon, todas estas plataformas digitales. Estoy disponible en YouTube, en mi canal como Danalis Oficial, Danalis con Y. Por favor, cuando vayan allá a YouTube, pueden suscribirse y de esa manera me apoyan para seguir creando contenido de calidad. Espero que vayan, que mi música les guste, la disfruten y les edifiquen. No solamente mi música, pero todo el contenido que tengo allí para todos y cada uno de ustedes. Excelente. Así que vayan a seguir a Danalis para que sean parte también de esa comunidad tan linda de ella. Me gustaría que aprovecharas las cámaras ahora de OVM Radio y OVM TV para que puedas brindarle un mensaje a nuestra comunidad. A toda nuestra comunidad quiero decirles que tengan confianza, fe y esperanza en nuestro Dios. Dios nunca nos ha dejado. Porque como dice su palabra en Isaías, aunque tu madre te abandonare, yo jamás te abandonaré, porque te tengo grabado en la palma de mi mano. Así dice el Señor tu Dios. Tengamos fe en el Señor, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a decepcionar y podemos salir adelante este año y los que vengan tomados de su mano con fe en Él. Amén. Danalis, ha sido un placer para mí, para la familia de OVM también, el tenerte acá en este programa y que hayas compartido tantos mensajes valiosos y edificantes. Bendecimos tu vida, tu familia y tu ministerio. Y esperamos que esta sea la primera de muchas entrevistas que vayamos a realizar. Amén. Muchas gracias, Brian. Gracias a la emisora. Gracias, Miami. Bendigo Miami. Bendigo nuestra nación americana y todos los países latinos que nos escuchan, les envío una bendición. Y gracias, estaré pronto con ustedes. Gracias, Danalis. Y también gracias a ustedes, nuestra audiencia, que siempre están ahí conectados con nosotros, compartiendo este contenido maravilloso que hacemos con el corazón para edificar sus vidas. Así que será hasta la próxima semana cuando juntos vayamos a compartir nuevamente otra edición especial de este su programa, Compartiendo la Visión. Dios le bendiga. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa, Compartiendo la Visión.